El mundo entero En el corazón te llevo Con tu magia incomparable Llegaste hasta lo más alto Y hoy tienes tu lugar En la gloria Aprendimos a quererte Aburruchaga de 8 y a Valdano de 7 La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique Siempre Maradona es un drible Se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial Tocó para Valdano Viva Maradona El gol fue con la mano ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino dio gol! Diego Armando Maradona Para mí el gol fue con la mano Lo grito con el alma Argentina está ganando por 1 a 0 Y que Dios me perdone lo que voy a decir Contra Inglaterra hoy Aún así, con un gol con la mano ¿Qué quiere que le diga? Enrique Diego Armando Maradona Dos hombres Maravilloso Está abrandado, está atento para la lucha Se va Diego Maradona 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 Aquí libre como el viento vuelve, para darte, para darte todo lo que tiene, magia, su magia. Maradó, 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 maradó. Aquí libre como el viento vuelve, es una cosa increíble. Maradó, 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 maradó.